Continuamos con más doble El Salvador y ahora sí, mire, ya tenemos nuestra sección uno más uno, así que vaya a agarrar a su novio, vaya a agarrar a su esposo, porque esa sección es para parejas, para que usted, bueno, y si usted también quiere meter la cuchara ahí porque vio una relación extraña, también le va a servir muchísimo, grámenos y se lo manda de un solo. Y para eso ya tenemos aquí a la experta, tenemos a nuestra psicóloga Isabel Camarena. ¿Cómo está? Hola, Isabel, bienvenida. Mucho gusto tenerla aquí nuevamente. Estaba encantada de estar con ustedes. El miércoles pasado lo hacíamos a través de Zoom, pero hoy ya la tenemos aquí. Sí, y podemos decir porque yo di mi testimonio. Claro. Sí, di mi testimonio del proceso del cáncer, entonces hace dos semanas me intervinieron quirúrgicamente, por eso la semana antepasada no pude, ni a través de internet, porque estaban en el hospital, y la semana pasada por recuperándome, pero ahorita ya estoy aquí, gracias a Dios, y ya estoy manejando. Sí, yo estoy súper contenta, porque se imagina, qué rápido. Y rápido todo, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y aparte esto es vida para mí, hacer lo que me gusta me llena de vida, de alegría. Y a nosotros nos encanta tenerla acá, porque aprendemos muchísimo acerca de todos estos temas, que de verdad que son de gran utilidad para la población. Sí, importantísimo, y fíjate que hay mucha gente que me está escribiendo, muchos jóvenes, y dicen, miren doctora, qué bueno que están tocando el tema del noviazgo, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un noviazgo tóxico, y a veces vamos avanzando en la relación, y hasta ya queremos irnos a vivir juntos, o tener hijos, y cuando escuchamos el programa de nosotras cuatro, decimos, no me había puesto a pensar que esa es una relación tóxica, y que esto se va a empeorar. Entonces, qué bueno, a mí me da muchísimo gusto cuando me escriben, y que ustedes comparten que están aprendiendo, y que lo están aplicando a su vida. Eso es bonito, yo creo que, y bueno, se lo dije desde el inicio, ¿sabe?, cuando empezamos y la conocí, que creo que uno salía de acá, ya desde terminar la sección, y decía, ay, pues yo también fallé, porque eso es importante, ¿verdad?, aceptar que tal vez uno está fallando, no solo el otro, y ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad?, de evaluar mi relación de noviazgo. Así es, de eso se trata, entonces quiero que vayan rápidamente por una página, unos lapiceros, porque vamos a hacer hoy tipo escuela. ¿De verdad? Sí. Muy bien, vaya por esa página, por ese lapicito, lapicero, y desde ya los invitamos, así que si quieren dejar su comentario, o si tienen alguna pregunta, 72-75-3512, para que usted la haga a través del WhatsApp, y este es el medio que nos sirve para que usted se comunique con nosotros, para que la doctora aquí lo pueda responder. Claro que sí, y bueno, Anayansi y Dani, vamos a hacer ejemplo, vamos a ejemplificar con ellas, todo va a ser ficticio, solo para que ustedes vayan así como que tomando la idea de cómo se van a hacer esos ejercicios. Muchas veces nos preguntan, ¿y cómo sería tu pareja, Iriana? Alto. Alto, bronceado y guapo. Eso, vamos a empezar a hacer. Aquí tenemos nuestro pizarrón. Ok. Tu pareja, usted va a cerrar sus ojos y va a pensar. ¿Puedo soñar, Isa? Claro que sí, se vale soñar. Se vale soñar, dice. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Vamos a empezar primero por las características físicas. Físicas. Ya que dijeron que guapo, ¿y qué más, atlético? Al bronceado. Al bronceado y guapo. Al bronceado y guapo. Entonces, características físicas. A lo mejor usted puede decir, ay, qué banal lo físico. Si lo físico se acaba. No, pero no es banal. Pero entra, ¿verdad? Por la vista. Por supuesto. Todo entra por la vista, hasta la comida. Sí, hasta la comida. Ajá, entonces tu pareja te tiene que hacer atractivo físicamente. Obviamente que no va a ser lo mismo para Dani que para ti o para mí. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, Dani. Que sea alto, bronceado y guapo. Bronceado. De verdad que sí hemos visto mucho Bob Esponja nosotros. ¿Verdad? Mire, en Bob Esponja sale eso. ¿O qué? Pero el alto, bronceado y guapo que sale ahí, nada que ver. Nada que ver. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Ana Yancey, vamos a hacer una mezcla, pero usted va a cerrar sus ojos y va a pensar, a ver, mi pareja ideal, en características físicas, ¿cómo tiene que ser? Ana Yancey, características físicas. Yo en características físicas solo pedía que fuera alto. Alto, ya está. Porque a mí me costaba mucho encontrar parejas que fueran más altas que yo. Sí, y tú eres muy alta. Sí, porque yo uso tacones. Claro. Si no vas a dar 90, ¿verdad, Ana Yancey? Aunque tuve también novios que eran más bajitos que yo, entonces nos veíamos así, pero poco. Porque eso no es muy cómodo para nosotros las mujeres, ¿verdad? No, claro. Te sentís como rara. No, sí. Ok, ¿qué más características físicas? A mí me gustaría tal vez que tenga... Delgado, rellenito, liso. Pele liso. Sí, estamos soñando. Liso, delgado, rellenito. Yo pensaba unos ojitos claros. Ojos claros. Sí. A mí me gustan los ojos. Pestañas largas. Claros, pestañas largas. Ok. ¿De peso? Ah, ahí sí vamos a variar con Ana. Delgado, fitness, rellenito. Se clintillos me gustan a mí. Para Dani es seco. Se clintillado. Que casi se rompa. Delgado. Dani. No, mire, yo. Ana, ya sí. Fitness. Sí, yo sé. Yo conozco a tu esposo. Muy guapo, por cierto. Una pareja preciosa. Gracias, pinta. Fitness. ¿Es con dos S o con una? Con una, ¿verdad? Sí, no, con dos. ¿Dos? Ok. Fitness. Ok. Ok. Entonces ya tenemos las características físicas. Usted sueñe y escriba cuáles son sus características físicas de su pareja ideal. Ahora vamos a características no físicas. No físicas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es la personalidad, los valores, las creencias, los principios, la forma de ser. El corazón y el intelecto. A ver, chicas. Detallista. Detallista. Inteligente. Inteligente. Consentidor. Ok. Inteligente. Consentidor. Trabajador. Trabajador. Porque yo puedo estar. No, de verdad, Dani. O sea, si un hombre es trabajador, por lo menos los frijoles no te van a faltar en la mesa. Exactamente. Y esa es una característica bien importante que a veces nosotras dejamos pasar. No importa el dinero. Que tenga dinero o que no tenga dinero. Que sea trabajador. Sí. Y que tenga expectativas de vida, ¿verdad? Sí. Que quiera ser mejor. Él se va a rebuscar porque tú estés bien. Va a trabajar para eso. Claro, claro. Para mí es muy importante en el buen sentido de la palabra ambicioso. O sea, que se proyecte, que quiera ser cada día mejor. Podríamos poner aquí que, no sé, que tenga una carrera quizás. Que sea profesional. Sí, para ti es importante. Claro. Sí. Profesional. Dani. Profesional. Aquí estamos haciendo un mix, ¿verdad? Un mix. Pero usted va a tener solo lo suyo. Ok. Aquí es un mix. Quiero ver, tal vez que sea muy amoroso. Amoroso, consentidor. Amoroso. Puede ser. Claro que sí. Amoroso. Amoroso. Para mí, ambicioso. Ambicioso. En el buen sentido, ¿verdad? O sea, de que quiera ser cada vez mejor en todos los sentidos. Proactivo podría entrar. Proactivo. Sí, que tenga iniciativa. Iniciativa. ¿Qué le vas a hacer? Si no tiene iniciativa, cuesta. ¿Y qué querés? ¿Puede decir? No, 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 no. O sea, puedo decir un día yo, pero tú también. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Que crea en Dios. Sí, también. Que crea en Dios. Ordenado. Así. Ok. Entonces, usted sigue escribiendo, ¿verdad, querido? Todo, todo, todo. Sí, televidente. Las características físicas y las características no físicas. No se meta así como, no se sabotee diciendo no, pero eso es imposible. No, no se sabotee. Usted escriba lo que realmente desea. Este es el primer ejercicio. Primer ejercicio. El pizarro es muy chiquito. Voy a tratar de hacerlo lo más pequeño que pueda. Ahora, vamos a poner aquí un cuadro. Vamos a hacer un rectángulo con dos columnas. ¿Ok? La primera columna se llama indispensable. Y la segunda columna se llama accesorio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De todo esto que dijimos, las vamos a colocar. ¿Cuál es una característica? ¿Cuáles son las características indispensables, no negociables que tiene que tener mi pareja? ¿Y qué características van a hacer accesorios? No necesariamente tiene que tener los ojos azules. Claro, por ejemplo, pudiera ser un accesorio. Pero a lo mejor para alguien dicen, no, ese tiene que tener los ojos azules. O si no, no, indispensable. Indispensable. Sí, yo tenía amigas también, porque yo recuerdo que hicimos este ejercicio. O entre amigas uno habla y dice, mira, es que vos deberías tener estándares. Porque si no, volvés a caer en lo mismo. Volvés a caer en la misma relación, esto y lo otro. Y por eso te pasa. Pero de repente hay quienes son bien obsesivas. Es que, baby, no te va a salir el hombre perfecto. No va a cumplir todas las características. Entonces, no seas tan exigente. O sea, mejor mira esto, esto y esto. ¿Qué es lo que más te importa a vos? Yo tenía amigas que ponían que tenía que ser extranjero. Y varias se quedaron como indispensable. Como indispensable. Ese era un requisito para ellas, extranjero. Entonces, ellas ponían extranjero. ¿Quién es extranjero? Y era sí o sí. Ajá, y se quedaron con un extranjero. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, muchas veces me dicen en la clínica, doctora, pero el físico no tiene que ser algo indispensable. Dependiendo. Cada quien tiene sus propios valores y príncipes. Exacto. Para ti sí y para otra persona, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿alto es indispensable o es accesorio? Para Nayanti es indispensable. Lo vamos a poner. Porque como no soy tampoco tan alta. Pero sos alta. No me cuesta, no me cuesta, más o menos. Me cuesta más o menos encontrar. Pero por lo menos un poquito más alto que yo, Isa. Claro. Ajá, tal vez no el hombre de dos metros. No de dos metros, pero sí de uno de setenta y cinco. Ajá, de uno de setenta y cinco, uno de ochenta. Ajá, entonces para Nayanti es indispensable porque Nayanti es muy alta. ¿Guapo? ¿Indispensable? No. Entonces es accesorio. Tampoco va a ser un monstruo, ¿verdad? Eso le va a decir. Claro. Algo. Ajá. Ajá. Aquí nos están tirando, mirá, respetable, mirá, respetable. Algo irrespetable. No, y todos, no le creo. O sea, tampoco va a ser la bestia. ¿Por qué no me creen? No, guapón. Bueno, y cabe aclarar que las mujeres siempre somos más bonitas. O sea, tú ves en la pareja y siempre es más bonita la mujer. De verdad, Isa, porque a veces. Bueno, hay sus excepciones. Sí, es que yo a veces, que hasta nos preguntamos, es que ella, él es tan guapo y ella no es tan bonita. No tanto, pero tampoco es tan fea. Claro. Si tiene razón, se respeta eso de que a veces la mujer es más bonita, tal vez porque se arregla más y todo. Pues sí tenemos más cositas. ¿Bronceado, indispensable o accesorio? Accesorio. Accesorio. Así es. Por añadidura. Bronceado. Uno lo broncea y se va. Ajá. Te lo vas a la playa y le pones jugo de zanahoria. ¿Liso? No, para mí no. No. Incluso a mí me gustan coloches. Vaya, entonces es accesorio. Ojos claros. No sé. No, ese para mí es un accesorio. Ojos claros. Usted váyanlo haciendo en su casa de la misma forma. Este es el segundo ejercicio. Este cuadrito, esta matriz, con las características indispensables y con los accesorios. Ok, pestañas largas. Este es accesorio. Para mí es indispensable. Para ti es indispensable. Ay, es que no me gusta ver las peces. Como dice, tiene pestañas de cuche. Cuando son así. Así. Ok. No me gusta ver bonitas los ojos. ¿Indispensable? Para mí. ¿Seco? ¿Indispensable? Sí, tiene que ser delgado. Sí, sí. Para Dani, aquí estoy haciendo un mix, ¿verdad? Sí, sí, sí. Seco. ¿Y para Nayancey, el fitness? También, ¿verdad? El fitness. Sí, lo verdad, indispensable. No negociar. Esperemos que a los 50 se diga fitness. Ajá, que sí. Porque si no, Isa, voy a decir que lo físico no importa. No importa. Te vas a adaptar, vas a decir, bueno. Te voy a adaptar. La gente evoluciona, ¿no? La gente evoluciona. Y las creencias y las percepciones igual. Hoy vamos a las no físicas. ¿Detallista, indispensable o accesorio? No, indispensable. Ok, detallista. Ahí somos más exigentes. Ok. ¿Inteligente? Mega indispensable. Para mí es mega. Sí. Sí o sí. Sí o sí. No, porque, a ver, nosotras somos muy inteligentes. Entonces, si tú no tienes a un hombre inteligente a tu lado, ¿qué tipo de relación vas a hacer? No, y no te sigue la corriente. Es difícil. Y lo vas a controlar. Es que no vas a crecer tampoco. No, no. Y te vas a aburrir. Ok. ¿Consentidor? ¿Indispensable o accesorio? No, indispensable. Sí. Sí. Porque somos más exigentes en las no físicas. Porque en las primeras, como, no está bien, puede ser, pues. Pero ya en las no físicas se vuelve casi todo indispensable. Claro, porque es con quien vas a convivir todos los días. Entonces, si no tienes este consentidor, este hombre inteligente que te sepa guiar, dar dirección, apapachar, calmar. Entonces, imagínate. Ajá. Porque muchas veces dicen que las mujeres somos controladoras. O que la mujer es la que lleva el control en la casa, el matriarcado. ¿Por qué? Porque muchas veces somos más inteligentes. Y yo iba a poner, yo iba a decir, en la no física, sociable, iba a poner. Pero después dije, no. ¿No? No. No. Para mí, si hubiéramos puesto sociable, hubiera sido un accesorio. Ok. No es indispensable. No es indispensable. Ok. Consentidor, vamos. Trabajador, indispensable. Sí, sí, sí. Trabajador, claro. Y profesional también, que viene. Y profesional. Que viene como incluido. Ajá. O sea, ¿ustedes no estarían con un emprendedor? Sí. Sí. Pero con un bachillerato, o sea, que terminó bachillerato y emprendió. No fue a la universidad. Tal vez. No sé, tal vez. No, yo creo porque podríamos empezar, pero le diría que saque su profesión. Es importante. Es que aquí me están tirándola. Mira. Están tirándola. Mire, yo mejor lo volteo. Así. Sí. Es importante hacerse esas preguntas. Y ser sincera, ¿verdad? Es decir, para mí es indispensable que sea profesional, entonces yo no puedo estar con alguien que no sea profesional o que no tenga la meta de ir a la universidad. Y que yo lo pueda... Ah, ya. Aunque tenga 25 años, 30 años, pero ya está estudiando. Ya tiene esa expectativa. Ajá. Usted se tiene que preguntar porque dentro de su escala de valores... A mí, a mí, yo me siento orgullosa de que mi esposo sea médico, subespecialista. Súper orgullosa. A lo mejor no me sentiría tan orgullosa de él profesionalmente si tuviera, pues, que no tuviera estudios. Entonces tiene que ser sincero con usted mismo para preguntarse qué es lo que necesita. ¿Qué es lo indispensable? Ok. ¿Amoroso? Claro. Indispensable. Indispensable. Que va junto con el detallista y el consentidor, ¿verdad? ¿Ambicioso? Sí, también. Yo, ¿sabes? Yo lo incluyo en el trabajador. Yo cuando decía trabajador es eso, ¿verdad? Que me gusta que sí trabaje, pero que siempre tenga nuevas metas, que siempre quiera más. Ajá. Así que eso es bonito porque... Por supuesto. Te incentiva incluso a ti también. Es indispensable. ¿Proactivo? Sí. Ay, sí. Ya ves todo. ¿Todo? Ajá. Proactivo. Sí, ¿verdad? Que crea en Dios. Eso sí, 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 en mayúsculas. Sí. Y ordenado nada. Me parecería un accesorio. Ajá. Para mí me parecería un accesorio. Para mí también. No me molestaría si de repente dejó por ahí los zapatos. Le enseñas, ¿verdad? Sí. Con el tiempo van aprendiendo. No, no. ¿Tú, Dani? Ay, no, para mí sí es indispensable. Ok. Entonces para Dani le ponemos ordenado. Ok. Entonces lo mismo... Está larga la lista. Ay, sí. Y eso que la resumimos. Porque podemos hacer un... Por cuestión de tiempo. Podemos hacer un listado que trate bien a sus papás. Que sea fiel. Hogareño. Hogareño. Que haga deporte. Que no tome. Que no fume. O sea... Que no tenga amigos. Ah, eso no. Un robot. Amigas. Entonces, este es el segundo ejercicio. Va. Segundo ejercicio. Hoy vamos con el tercer ejercicio. Vamos a borrar el primer ejercicio. Ok. Y el cuarto ejercicio lo vamos a hacer proyectado. Yo sé que Melisa ya tiene por ahí la powerpoint. Ok. Para el cuarto ejercicio. Ok. Aquí nos vamos con el tercer ejercicio. ¿Y en qué consiste? Consiste en que usted se pregunte realmente. A ver. En esta relación de pareja que tengo, con este novio, esta novia que tengo, que ya tengo un año, seis meses, cinco años, voy a preguntarme si realmente reúne las características indispensables para mí. Esa es bien importante. Sí. Porque ya pasó el tiempo y quizás se le olvidó que usted hizo esta lista. Sí. O está bueno volver a retomarla porque nosotras cambiamos. Y de repente aquel que nos parecía fitness ya no es tan, tan indispensable que sea fitness, sino que importan otro tipo de características. Claro. Entonces es buen momento, ¿verdad? Para renovar la lista, hacerla otra vez y ver que sí y que no. Bueno, exactamente. Pero no vamos a hacer el listado en base a lo que tenemos en nuestra relación de pareja. No, 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 no. Sí. Vamos a hacer este listado en base a lo que queremos, anhelamos, esperamos de una pareja para compartir el resto de nuestra vida, para tener una familia. Ya. Ajá. Entonces, una vez teniendo el cuadro, decimos, hoy sí, a ver, mi novio, mi novia, ¿es alto? Entonces empiezo a decir sí, sí o sí no. En las características indispensables. Y aquí en las accesorios. Sí es alto. Ok. ¿Es seco? ¿Es fitness? Ah, pues sí. Vamos a suponer, ¿verdad? ¿Tiene las pestañas? No, pongamos que no, que no las tiene. No, que no tiene las pestañas. Este, ¿es detallista? ¿Qué ponemos? Que sí, porque por lo menos al principio lo son. Sí. Pero ya tenemos dos años. No, pero ya tenés, ajá. Ah, ya tenés un año, año y medio de novio, de novia. Ajá. Entonces empiezas a hacer cada una de estas, si sí es, si no es, si no es, si no es, si no es, si sí, si sí. Con el novio, con la pareja actual que tenés. Entonces tú te tienes que preguntar, a ver, ¿realmente yo me puedo comprometer con esta persona que tiene uno, dos, tres, cuatro, seis, seis de quince voy a poner? Seis versus uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de seis. Seis de seis. Seis de seis. Realmente me puedo comprometer ya para vivir juntos, para formar una familia con esta persona que las características indispensables, ¿qué es indispensable? ¿Qué significa indispensable? Que no es negociable. Que no es negociable. Tiene que existir, tiene que estar. Entonces seis de seis, ¿me puedo comprometer con esta persona? ¿Qué dirían ustedes? En características indispensables. ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No podés? Salvo eliminemos las físicas. Ajá. Bueno, quizá porque ya estoy enamorada. Ya no veo lo físico. Pero tampoco con esto. Yo tengo una, he tenido una, he tenido diferentes parejas en la clínica que ella o él se sienten avergonzados de presentar a su pareja porque físicamente no les gusta, les da pena. Porque no reúne las características físicas que ellos esperaban. Aunque ya llevan dos o tres años. Ajá, que ya llevan dos, tres años y a lo mejor dicen, este es súper lindo, súper linda persona, me la paso súper bien, pero físicamente no me gusta. Pero también la persona puede cambiar en esos dos años. Es que a veces pensamos que como ella está enamorada, ay, ya empezó a comer más. Ajá. O ella también. Ajá. Y el cuerpo cambia. No, pero por supuesto. Y sobre todo si no hacen ejercicio, entonces. Claro, pero por eso usted tiene que ser genuino con usted mismo y decir, yo puedo hacerme el ojo pacho de todos esos crucecitas y puedo establecer una relación de compromiso de por vida con esta persona que no reúne esas características indispensables para mi vida. ¿Qué pasa cuando nos mentimos? Exacto. Cuando decimos, por ejemplo, vayan, en cosas importantes como por ejemplo, él tal vez no cree en Dios y él tal vez no es tan detallista, pero yo lo amo porque él me trata bien. No es detallista, pero me trata bien y no hemos tenido problemas con la religión. Ah, lo voy a dejar pasar. ¿Qué sucede en un futuro cuando ya nos casamos? Exacto. Exacto. Entonces usted, dependiendo la característica indispensable que no tenga la persona, su pareja, usted se va a preguntar. A ver, bueno, no importa que no tenga pestañas, usted puede, pestañas así, colochitas. El lifting. Ajá. Telo a pelo ahí. Claro, se puede ir al lifting, estamos juntos los dos, no importa, pero no puedo negociar el que no cree en Dios. Ajá. Entonces ahí usted va a ir equilibrando de esas características indispensables, cuáles puede decir, va, podemos arreglarlo de diferente forma, pero esto no físico, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo arreglo lo no físico? El que no cree en Dios, el que sea trabajador, el que sea consentidor, ¿cómo lo arreglo? Sí. Y dejar pasar ciertas cosas, dice, como por ejemplo, ¿verdad? Que la gente dice, es que el físico no importa. ¿Y se importa? Después te enamora, ah, de él no importa. ¿En qué se traduce en un futuro? Se puede traducir, digamos, en una infidelidad, porque como sí te trata bien y todo, pero no te complementa la otra parte, entonces uno busca eso en otro lugar. Claro. Y tú a lo mejor en un inicio decís, va, no es fitness, pero yo sí soy fitness, entonces lo estoy motivando a que venga a hacer ejercicio conmigo, a que coma de mejor forma, y estoy viendo durante el noviazgo que se está empilando, que le gusta, que está teniendo una vida saludable, está aprendiendo. Entonces decís, uy, a qué chivo, y los dos estamos haciendo deporte. Ajá. Isa, ¿qué pasa cuando una mujer ya tiene 30, la presión de la sociedad, no se ha casado, tiene un novio, y que está a punto de comprometerse, y ella dice, bueno, no reúne todos los requisitos, pero ni modo, no tengo a alguien más. No me he encontrado. Error. Si no voy a pasar dos años más soltera, tengo que empezar otra nueva relación, y ay, y... Error, porque si usted tiene ese pensamiento, es divorcio seguro, porque como no reúne las características indispensables, usted se va a estar lamentando, y va a decir, ese no me gusta, no me siento cómoda, yo necesito a alguien que me apapache, que me acompañe, que me apoye, y porque ya estoy en la carrera del reloj biológico, entonces me casé con el primero que llegó. Ahora vamos al accesorio, los accesorios también son importantes, aquí necesitamos por lo menos el 80%, en lo indispensable, y en los accesorios necesitamos por lo menos... O sea, de 10, 8, podríamos decir. Ajá. Y en el accesorio necesitamos por lo menos el 55%. Entonces, lo mismo se va a hacer, las mismas preguntas se va a hacer. A ver, ¿para mí es guapo? Claro que sí. ¿Tiene el pelo liso? Pues no. ¿Es bronceado? No, es color rosado. Ajá, 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 ajá. ¿Tiene ojos claros? Pues no. Entonces, a ver, estos accesorios, no tiene estos accesorios. Yo estoy en paz, aunque no los tenga, me siento cómoda en la relación, aunque no tenga los accesorios que yo me imaginé, que yo idealicé, que mide 1,90, que de piel bronceada, con los cuadritos. Son las preguntas que usted se tiene que hacer. No apresure su relación de compromiso por el reloj biológico, por la edad, porque en El Salvador no hay hombres solteros. Eso dice la chica soltera, ¿verdad? Ajá. En la clínica me dicen, doctora, dicen, no hay hombres solteros. Claro que hay, solo que tienes que buscar en diferentes lugares, ¿verdad? No solo en lugares. O dicen, o todavía no nací, ajá, ajá. Ay, sí, es un problema, porque no le puedes llevar 30 años. Ajá, ajá. Ni con un menor, tenga cuidado. Sí. Sí, o con alguien muy grande, tenga cuidado. Tiene que ser, ajá, algo indispensable, pudiera decir, acorde a la edad, ¿verdad? Sí. Que nos llevemos 3, 4 años, acorde a la edad. Entonces, esta es una evaluación que usted, yo le sugiero, si usted está en una relación de noviazgo y ya está pensando en irse a vivir juntos, en casarse, en tener hijos, que haga una evaluación de cómo está su relación. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Dudas, chicas? No, nada. ¿Ninguna? Ya empecé a preguntar, a ser más lista de lo indispensable. Claro. Pero, ¿qué pasa, Isa, si salió embarazada la persona? Y ni modo, no le quedó chance de hacer la lista o de reestructurarlo, hacerla nuevamente. Pues, ahí los dos tienen que caminar juntos. Ajá. Pero él le pide matrimonio a ella. Pues, sí. O si no, se van a ir a vivir juntos los tres. Porque el bebé ya viene en camino. Ya viene en camino. Pero va a ser algo bien difícil lo que hemos platicado porque cuando te brincan las etapas y ya te vas a vivir junto y ya viene un bebé en camino, es bien difícil porque no hay ese periodo de adaptación. No se brinquen las etapas y menos en este tiempo. Hay muchos medios por los cuales usted se puede cuidar para no quedar embarazado. Ok. Hoy tú me preguntabas que si para el matrimonio traigo una evaluación. Claro que sí. Este siguiente ejercicio, Melissa, si no lo puedes proyectar, es el cuarto ejercicio. Y usted va a evaluar de cada ítem. Saquen sus celulares, chicas, para que no se enchibolen. A mí me encanta. De cada ítem van a poner. Ay, yo no veo. A ver si ustedes le ven. Ah, nosotros sí. De cada ítem usted va a evaluar del cero al diez. Cero es cero satisfacción. Ok. Diez es máxima satisfacción. A mí me encanta cuando dice saquen el celular porque yo soy bien digital. Ajá. Entonces, papel y lápiz no me funcionan, pero el celular sí me funciona. Ok. Entonces, vamos a ir poniendo de cero a diez en cada ítem y usted vaya haciendo la sumatoria en su celular o en una página, en lo que usted quiera. Entonces, la primera dice hay comunicación de cero a diez y hay que ser honesto. ¿Cómo se siente en su grado de satisfacción? Piensa en su pareja, ya sea de novios o de matrimonio. De cero a diez, ¿cómo se siente en la comunicación? Número dos. Sí, número dos. ¿Siento satisfacción emocional en general? Ajá. ¿Me siento satisfecha emocionalmente? ¿Cómo está la satisfacción de cero a diez? Ok. Póngalo más. Tres. ¿Nos hacemos buena compañía? Ay, sí. De cero a diez. ¿Qué tal es la compañía? Cuatro, Mayanzu. Tenemos intereses compartidos. O sea, compartimos intereses en la lectura, la pintura, el deporte, la música, la buena comida. Cinco. Dice, ¿hay apoyo en aspectos prácticos? Ajá. A ver, te llevo, te traigo, te ayudo a comprar algo, si ya viven juntos en la colaboración doméstica, etc. Seis. ¿Me siento amado por mi pareja? Del cero a diez. Ocho, Mayanzu. ¿Me siento respetado? Del cero al diez. Nueve. Dice, ¿me apoya en mi crecimiento personal? O sea, eso de, Dani va súper bien, mira qué bueno que estés tomando ese curso, qué bueno que te fuiste a México a cambiarte look. O sea, siempre está apoyándote, ¿verdad? Luego, la o lo, la o lo, apoyo en su crecimiento personal. O sea, ¿usted lo apoya a su pareja en su crecimiento personal? Del cero al diez, póngalo. Esa fue la diez. Diez. Dice, ¿siento respeto por mi pareja? Esa es la once. Siento respeto por mi pareja. Del cero al diez. La otra es, ¿me tiene confianza? Y ahí, ¿cómo hacemos? Porque eso es algo bien del otro. ¿Me tiene confianza? En tu relación tú lo ves. Lo preguntamos. Que tú le decís que vas a estar en tal lugar y él te cree, ¿verdad? O ella te cree, no te está interrogando. Y el otro es, ¿le tengo confianza? Le tengo confianza. O sea, no lo estás tampoco interrogando. ¿Realmente le crees? Ajá. Hay apoyo emocional mutuo. Este es el catorce. Ay, me atrasé. ¿En cuál vas, Dani? No sé, estaba contando. Tengo dos, cuatro, seis, ocho. Sí, quince. Diez, once. Sí, me atrasé. Bueno. Ah, ¿tú vas bien? Acá, sí. Vamos por el quince, que es, siento que mi pareja me nutre, me alimenta intelectual o espiritualmente. Ajá. Ese es el quince. Siento que mi pareja me nutre y me alimenta intelectualmente. Ah, ok. Fete y yo también me salteó uno. Ajá, quiero contar. ¿Quieren que lo revisemos? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, quince. Sí, revisémoslo, revisémoslo. Ok, entonces, la uno, ¿hay comunicación? Sí. Volvamos a repetir, audiencia, por si usted también se perdió. La dos, siento satisfacción emocional en general. Ajá. La tres, nos hacemos buena compañía. La cuatro, tenemos intereses compartidos. Sí. La cinco, ¿hay apoyo en aspectos prácticos? Sí. La seis, ¿me siento amado por mi pareja? La siete, ¿siento amor por mi pareja? Ajá. La ocho, ¿me siento respetado? Ajá. La nueve, ¿me apoya en mi crecimiento personal? La diez, ¿lo o la apoyo en su crecimiento personal? Once, ¿siento respeto por mi pareja? Doce, ¿me tiene confianza? Trece, ¿le tengo confianza? Catorce, ¿hay apoyo emocional? Muto. Quince, ¿siento que mi pareja me nutre, me alimenta intelectual o espiritualmente? Porque hay parejas que te nutren y hay parejas que te quitan, ¿verdad? Que te restan, que te empeoran. Dieciséis, ¿siento que nutro a mi pareja intelectual o espiritualmente? Diecisiete, ¿disfrutamos estar juntos? Dieciocho, ¿hay calor humano? Calor humano, empatía, sensibilidad. Diecinueve, ¿hay atracción física? Sí, por eso es importante lo físico, claro. Sí, ya ven. Dieciséis, ¿existe un sentimiento de seguridad en la relación? Los dos nos sentimos seguros, ¿verdad? Veintiuno, ¿existe un sentimiento de autoestima? Mi pareja me valora positivamente y evita hacerme críticas destructivas. O sea, hay un sentimiento de autoestima que nos valoramos y cuando nos retroalimentamos lo hacemos con cuidado, ¿no? De que, ¡ay, mira qué gorda estás! No, 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 mira mi amor, vamos a hacer con delicadez. Veintidós, ¿existe un sentimiento de estima por mi pareja? ¿Lo o la valoro positivamente evitando hacerle críticas destructivas o agresivas? Veintitrés, ¿tenemos deseos de pasar tiempo juntos? Veinticuatro, siempre pegados, ¿verdad? Veinticuatro, ¿hay voluntad de los dos para resolver los conflictos? De los dos, no solo de uno. Acuérdese que usted está contestando su grado de satisfacción. Veinticinco, ¿comprende mi situación y problemas? O sea, es empático, ¿verdad? Veintiséis, ¿cómo me siento en el nivel de compromiso de mi pareja? Mi grado de satisfacción, ¿cómo está mi pareja en el compromiso? Y veintisiete, ¿nivel de compromiso de mí hacia mi pareja? ¿Cómo está mi compromiso hacia mi pareja? Esa es la veintisiete. La veintiocho, ¿hay responsabilidad compartida en la relación? Contrario a la tendencia a culparse mutuamente. Ambos buscan cuidarla y sacarla adelante. O sea, de que si yo me equivoqué, yo me responsabilizo de mi error y hablo contigo. Igual mi pareja, ¿verdad? Sí, yo también la regué por esto, por el otro. Y la última, veintinueve, ¿siento que me escucha? Hoy van a hacer una sumatoria. Ok, sume su grado de satisfacción en las veintinueve preguntas. Hay bastantes preguntas esas que son como, que habla bastante cerca del tiempo, ¿verdad? Sí. En cómo pasan juntos, si uno disfruta de las cosas que el otro hace, si de verdad te llena cuando están juntos. ¡Claro! Hay bastantes sabiendas. Hay bastantes, sí, porque la convivencia es lo que te dice si la relación es positiva o no. Uno, cinco, seis, siete, cuatro, cuatro... Ajá. Vaya a agarrar su calculadora. Así es. Ahí está. Ok. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Está bien. Así que, televidente, usted también haga su sumatoria porque aquí estamos evaluando cómo está mi grado de satisfacción con mi pareja. Y cuando usted hace este análisis, puede tomarle hasta foto, ¿verdad? Ahí puede ver el test. Entonces, tómele foto para que también su pareja haga este ejercicio. Ok. Si usted tiene 240 puntos o más, es que su relación es sólida. Están comprometidos, es fuerte, es muy positiva. 240 o más. Ok. Si su sumatoria está entre 180 a 239, es que su relación está así como patojeando. Bueno, cautela. Hay que conocerse más. Identifique cuáles son sus áreas débiles y platíquelo con su pareja. Porque a lo mejor yo digo, este no me siento respetado porque mi pareja agarra camino y ni siquiera me dice con quién va, a qué hora viene o a qué hora nos vamos a ver. No me tome en cuenta, háblenlo con su pareja. Es un ejemplo. Y si su sumatoria tiene menos de 180 puntos, es mejor que vea bien en qué tipo de relación está. Porque esta puede ser una relación muy difícil y es mejor parar. Darte un tiempo, conocerse más antes de comprometerse, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece este último ejercicio? A mí me encantó. Me encantó. Mire, salimos bastante parecidas de nuestro puntaje. ¿Sí? ¿Las dos? Similar, sí. Ana me ganó por uno. Y están muy seguramente en sólida. Estamos en sólida. Dos, siete, cinco. Vaya, miren. Ideal. Y sabes, le hice el comentario, Isa, de que hablaba mucho del tiempo en pareja. Sí. Porque es algo que disfruto, creo que es de lo que más disfruto en mi relación. Porque, bueno, ayer justamente estuvimos cumpliendo dos años y estábamos pensando, porque yo le cuento, Isa, lo que usted me dice. ¡Ay, qué bueno! Entonces yo se lo cuento a él y le decía que a veces decía que estar enamorado, pues, así como la primera etapa, ¿verdad? Podría llegar incluso hasta los dos años. Pero a nosotros siempre nos gusta pasar mucho, mucho, hacer todas las cosas juntos, pero desde un principio respetamos ese tiempo individual, ¿verdad? Que él salga con sus amigos y todo. Entonces le digo, siento que o nos saltamos una etapa o alargamos una etapa en el sentido de que desde siempre tú saliste con tus amigos, desde siempre. Él tenía un día en el que salía antes de la pandemia que siempre salía con sus amigos. E incluso yo adapté eso a mi vida y dije, bueno, si él salió un día con sus amigos y lo disfruta tanto, voy a compartirlo con mis amigas también. Y comenzamos a salir un día. Entonces respetamos eso desde el inicio, pero nos sigue encantando hacer las cosas juntos porque él me hace el comentario. Uno le digo, póngale al súper, yo no me quiero bajar. Y me dice, ay, ¿entonces para qué tengo novia? Me dice, tío. Y le digo, ay, le digo, y me bajo. Entonces disfrutamos mucho el tiempo juntos y lo vi bastante reflejado, ¿verdad? Sí. Tiempo de calidad, qué cosas comparten, se siente la comunicación, la confianza. O sea, es algo bastante íntimo que sí se tiene que valorar. Es importantísimo. Y compartiendo algo de lo que tú estás diciendo, Dani, o sea, nosotros tenemos 18 años de matrimonio y nosotros seguimos juntos. Vamos a la mayoría de los lugares juntos y también cada uno tiene su espacio personal. Sí. Entonces qué lindo que usted a través de los años, usted pueda decir, realmente yo amo estar con mi pareja, que me acompañe. Si es posible que hasta también al salón me acompañe porque así seguimos platicando, ¿verdad? Sí, como que se tiene que actualizar de todo. Qué lindo, porque hay parejas que dicen, ay, no, ¿y qué voy a hacer? Mire, ya viene la vacación y vamos a tener que estar juntos todos los días de Navidad. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Triste. Sí. ¿Tú qué reflexión tenías con este test? ¿Qué anda ya diciendo? Bueno, a mí me gustó mucho porque creo que desde que me casé no había tenido como un tiempo para evaluar mi matrimonio. Hasta donde sí hay ciertas cositas que en el camino, ¿verdad? Vamos enfrentando problemas que vamos resolviendo y todavía decimos, no entiendo cómo Dios nos ha traído hasta acá. Porque hay cosas que de verdad no entendemos. Yo creo que desde que nosotros estuvimos o empezamos a ser novios, mi relación fue totalmente diferente porque yo había salido de una relación de la que quedé curada. Y yo creo que la mayoría de mujeres dicen, ya no quiero tener novios jamás en la vida. Ah, pues yo era una de ellas. Pero después lo conocí y la verdad es que yo siento que hemos crecido bastante los dos. Y no me había quedado chance como de evaluar ahorita hasta dónde hemos llegado, cómo está nuestra comunicación, cómo está nuestra confianza. Sí hemos luchado con varias cosas porque el matrimonio es perfecto, pero sí me siento satisfecha, me siento como sólida. Así. Ay, qué lindo, ¿verdad? Así literal, como la respuesta. Hoy hay que aplicarle este test a los chicos. A ver, ¿qué cuentan ellos? Es importante hacerlo y luego compartirlo, Isa. Sí, sería bien importante. Porque posiblemente nosotros sintamos que sí es una relación sólida y muy bonita, pero también sería importante ver lo que dicen ellos, ¿verdad? Lo que ellos piensan. Ajá. Y a lo mejor producción puede poner una foto del test, ¿verdad? En las redes. Sí, 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 lo podemos hacer. Sí. Vamos a poner esa imagen también para que ellos hagan la sumatoria y vamos a poner en el copy el resultado, ¿verdad? Claro. Como para que ellos tengan ahí el, se hagan esa evaluación. Y entonces con cada pregunta analizar, a ver, y tu grado de satisfacción y comunicación, ¿cómo está? Ah, pues yo me siento en ocho y tú, pues yo me siento en dos. ¿Y por qué te sentís en dos contándome? No es para, no es para pelearse, es para mejorar, para fortalecer. Entonces a lo mejor la pareja dice, este, tú nunca soltaste el micrófono, solo te escucho. Entonces tú puedes decir, híjola, es cierto, ¿verdad? Sí, y esto de la lista para mí sí es una guía indispensable que lo tienen que hacer las personas que están en un noviazgo. Sí. Tienen que saber que quieren, porque a veces se meten en una relación y no saben que quieren. Exacto. No saben que quieren de la pareja, no, y no se trata de eso, tienen que caminar juntos, tener una misma visión, crecer como personas. Entonces sí es indispensable hacer eso. Yo solo me había quedado en la lista, yo no había hecho el de sí, sí, no, no, solo me quedé en la lista. Ajá. Entonces ahora ya me dio que pensar, yo la estaba viendo ahí y decía, sexorio, sí, todo esto, yo decía, ya me dio que pensar, la voy a volver a rehacer. A rehacer. Ajá. A rehacer y no importa que esté casada, usted hágala, porque es importante. Claro, claro, y ¿por qué no? Sí, Isa, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por todos los consejitos, qué gusto verla. Gracias. Vamos a estar entrando nuevamente con ansias el próximo viernes. Claro que sí. Para que nos dé estos y más temas. Muchísimas gracias, chicas y televidentes. Aprovechen esta oportunidad que nos da Hola El Salvador de esta escuela para parejas, para que haya lo menos posible de equivocaciones cuando elegimos a esa media naranja, ¿verdad? Y que usted sea feliz para siempre y que pueda construir su familia. Un abrazote y gracias por seguirnos siempre. Gracias, Isa. ¿Cuáles son los contactos también por si acaso alguien se quedó con alguna duda en cuanto al TED o cualquier otra cosa? Claro que sí, con mucho gusto. Redes sociales, Camarena Psicología y para concertar cita en el WhatsApp 7746-0188. Un gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, usted comienza a practicar todo. Ya le vamos a tomar foto aquí para que usted lo tenga también en cuenta y en redes sociales va a poder encontrar todo. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola.